FNAF, es una franquicia que se especifica por la gran cantidad de animatrónicos que tiene, hay unos muy inteligentes, otros poderosos, y también están los extraños, ya sea porque su diseño lo transmite, por los diálogos que dicen, o las acciones que cometen, resaltando la locura y pensamiento de los animatrónicos, así que hoy te presento, top 5 animatrónicos más extraños de FNAF. Antes de empezar, quería aclarar que solo porque un animatrónico sea extraño, no significa que sea mal personaje o algo, y que en este video, no contaré alucinaciones, fantasmas o shadows, porque o si no ellos ganarían todo, sin más nada empecemos. Todas, absolutamente todas las skins de Special Delivery son extrañas y sin sentido, primero tenemos animatrónicos hechos de hielo, animatrónicos que están prendidos en llamas, y animatrónicos que están cubiertos 100% de madera, lo cual es extraño e ilógico, debido a que un animatrónico no puede estar en esas condiciones por cosas como su mecanismo, su balance entre otras cosas, entre las más sin sentido y extrañas, esta sistema error Toy Bonnie al ser literalmente algo digital, Chocolate Bonnie por ser de chocolate, y Flaming Springtrap ya que su traje debió de quemarse, algunas tienen su sentido, pero siguen bien raras. En FNAF 6 se presentaron montones de animatrónicos, la mayoría fueron relleno, pero uno de estos rellenos se gana estar en este puesto, y este es el payaso de ponche de fruta, primeramente miren su minijuego, se trata de un payaso que asusta niños, cuando su función principal es dar ponche de fruta, y tu te preguntaras, que por qué aquí no está el payaso de limonada, y esto se debe a un pequeño easter egg, este consiste en que si juegas con el payaso de ponche de frutas, este te dirá lo siguiente. Esto está en alemán, y lo que dice en realidad, es que si alguno de los niños dice algo sobre el susto, el les cortaría la garganta, lo cual es muy extraño y perturbador, yo en un vídeo dije que estos payasos podían ser hechos originalmente en Circus Baby Entertainment en Rental, pero esto es solo una teoría, al igual que yo desconozco si el payaso de limonada dice esto. Se supone que los animatrónicos no deberían de tener partes humanas, pero a Dreadver eso no le importa, ya que él tiene un cerebro, Dreadver de igual forma puede cambiar de tamaño, en el trailer de la maldición de Dreadver, se puede ver que él es muy grande, al igual que en el juego, pero el bien puede caber dentro de una casa, y sobre todo la forma en D como se evita, para evitarlo, tendrás que pintar su cerebro y colocárselo, y si lo pintaste mal, pues cagaste porque pierdes, y esto no tiene sentido, aunque esto se debe a que está inspirado en Frankenstein, pero una explicación lógica, y que no sea extraña, no existe. En este puesto tenemos dos tipos de animatrónicos que son casi iguales, y esos son los Nightmares y los Twisted, los Nightmares por una parte, tienen detalles que son muy extraños, como dientes en el estómago de Nightmare Fredbear, los Fredless de Nightmare Freddy, o ya de paso sus diseños y diálogos, siendo en su mayoría muy extraños y tenebrosos, y por el lado de los Twisted, es por la apariencia que tienen, por ejemplo, los cupcakes de Twisted Chica son parte de su cuerpo, Twisted Freddy por el tipo de burbujas que tiene en su cuerpo, y la cantidad exagerada de dientes que tienen algunos, además que su nombre, es retorcidos al español, por lo que los Twisted y los Nightmares tienen este puesto bien merecido, pero los dos, tienen esa apariencia debido a discos ilusorios. Muchos animatrónicos no entran en el top, pero algunos que están rotos lograron entrar aquí. Los animatrónicos Withered han logrado entrar en este puesto, ya que al tener uno de los diseños más destruidos, le da cierta rareza a los animatrónicos, y sobre todo, que en el minijuego de Foxy.exe, podemos ver a Withered Foxy de manera muy rara, con sus diálogos que repiten una y otra vez. No entraron en el top, porque las skins de Special Delivery son más extrañas, en este puesto también entra cualquier animatrónico roto, como Scrabby, Molten Freddy, entre otros. El primer puesto, rompe la cuarta pared. Los animatrónicos que rompen la cuarta pared, se han hecho con el primer puesto, uno de los únicos animatrónicos normales que la rompe es de FNAF 6, este siendo Ned Bear. ¿No te odias a ser matado por personajes secundarios secundarios secundarios? Refiriéndose que él ya sabe que es un personaje secundario, mientras los otros que la rompen, los Adventures, se les puede detallar más, a Nindud rompe la cuarta pared llamando a Adventure Freddy como jugador, el arcoiris incluso insulta al jugador, y Chipper hace aún una referencia a otro juego que nada tiene que ver con FNAF, este siendo Chipper Slumberto, diciendo que su mundo fue destruido y olvidado, haciendo referencia a que su juego nunca fue famoso, o alcanzó la popularidad de FNAF, Old Man Consequences, se refiere a su lugar de pesca como el lugar más profundo del código, Adventure Freddy parece ser consciente de esto también, al ser el nuestro consejero, y hablarnos siempre, pero en Foxy Fighter se lo obtiene voz, y él dice esto. Lo cual rompe la cuarta pared, sin olvidar las pantallas de carga, donde hacen referencias a sus versiones de otros juegos, sin duda animatrónicos muy extraños, conscientes que su universo, es en realidad un videojuego. Existen varios animatrónicos, pero los que te acabo de presentar son los más extraños, así que espero que te haya gustado el video, puedes ver más videos de este tipo aquí, y saludo a todos los donadores de órganos, a Freddy Fazbear, Madexo13, a Ian Blackstar, también a los papelitos Magenofanf, Cheatman, Sans Gamer, SCP999, Mary Kay, otro saludo a Mr. Foxy por la idea del video, a Bonnie, Antonio Marco Díaz, y a Kevin Quirós, dale like para apoyar este video, sígueme en Twitter para saber más sobre mi, y suscríbete que a los 150.000 subs se viene video especial, bueno adiós.